Domina la pelota Caraballo de espaldas a Camino Carrasco sacando una pelota potente que viene a buscar el arquero Chentillo, va a devolver. Como dice Lucas Urra, vinos de la Carolina, juntos compartimos, juntos nos sentimos en reunión de amigos en familia, siempre está aquí la Carolina, el vino del Uruguay. Vino la pelota en dirección de Matías Ferreira, 0 a 0, 6 minutos con 30, sacó Ferreira, Ferreira que manda para Ortiz, salta Ortiz, gana, arriba a la borda, echa fuera de la cancha, lateral para Cerrito. Ahora, no tenés que esperar al domingo para comer pasta casera, aprobá, los tallarines Cololó, únicos y con el tradicional sabor de la pasta hecha en casa, Cololó cocina contigo. Siete minutos, la pelota viene sobre el sector de ataque de Cerrito, va a buscar la pelota, el conjunto verde-amarelo por su goleador, el bombardero Silvera, ahí lateral que va a estar efectuando Bisoldo. En Vimar, en contra, alas, mejor, y se bombaza para tu hogar, construcción, industria, guagro, somos Vimar, somos calidad y respaldo en bombas de agua, Miguelete, 20-04. Ah, volquea a Cerrito, la pelota viene sobre el área, la despeja a medias nacional, presiona a González para ir a buscarle la pelota, ¿qué querés decir, Federico? Que me parece que Cerrito busca el partido por izquierda, sabiendo que ahí está Armando Méndez y que el que colabora mucho es Alessandro, entonces, ahí hay superioridad que puede lograr Cerrito, con la subida de Villoldo, con Damián González, más las diagonales del pelo Ortiz, creo que acumula jugadores para atracar en el arranque por izquierda. Va a atender Cerrito al pelo Ortiz, caía al pelo, acá hay una reposición que favorece al equipo de Marcela Aroboy. Unos datos importantes, Roberto, que me acaban de entregar con respecto al tema de la transferencia de Viña, que se terminó de oficializar en el día de hoy a la Roma. Nacional, por toda la transacción, adquiere cerca de 7 millones y medio de euros, a esto hay que restarle porcentaje. Rodrigo, perdóname, ahora seguí con este tema, esta jugada puede conseguirse como penales. Esta jugada para mí es penales. Va a verla, va a verla. Es un error de la borda pegándole con el codo cuando salta a cabecear el jugador de Cerrito. Para mí es una jugada de penal. Ahí viene Matonte a ver la incidencia. Puede ser penal para Cerrito, está de pie. Todo el sector del palco donde está la gente de Cerrito. Ahí viene Matonte, pide que se retire Leandro Fernández, que está muy cerca. Quiere que se vayan todos. Está Matías de arma, tratando de sacar a Leandro. También se acerca Felipe Carballo, mira la incidencia. Está revisando el bar que hoy comandan Leodán y Tarán. Puede ser penal para el conjunto que dirige Marcenaro. Acá algunos jugadores miran de cerca justo donde está el primer línea del partido de la arena. Es un momento de tensión a los nueve minutos de juego. Va a tomar la decisión el árbitro. Los jugadores aguardan expectantes. Es una jugada de penal. Es una jugada clara de penal. Lo ves penal. No sé qué es lo que lo lleva a demorar el árbitro. Es penal. Es penal. Yo no sé qué lo lleva a demorar el árbitro la determinación realmente. Bien. Ahí la sigue mirando. Está parado frente a nosotros. Roberto. Por supuesto lo tenemos de frente, pero sin ver el monitor. A ver, él salta a buscar la pelota, pero pone un codo en la cabeza del futbolista de Cerrito. O sea, está claro que el codo izquierdo le pega en la cabeza. Eso es lo que se termina apreciando. No sé qué es lo que termina mirando mucho, pero es lo que se ve a través de la imagen de la televisión. Sí, ahora la estoy mirando yo en un monitor que hay allá a lo lejos. Y se ve claramente que es penal, ¿no? Es penal. Como dice Martín, se ve, tengo buena vista. De cerca, ¿no? De lejos, sí. ¿Qué quiere que haga? Si no, no relataría fútbol. Me dedicaría a otra cosa. Lo más curioso es la demora. Porque esto es un tema de apreciación. Ahí va. Ahí va el árbitro del partido. Señoras y señores, penal. Penal para Cerrito. Penal para Cerrito. Tarjeta amarilla para la borda. Y oportunidad para uno de los tipos infalibles de penal, el bombardero Silvera, de definir frente a Rochette Martín. Un claro error de la borda. Esto es un claro error de la borda. Acá no termino de entender la demora. Pero no por los tiempos del VAR. ¿Por qué el árbitro demora tanto? ¿Qué es lo que lo lleva a dudar entre cobrar o no cobrar? La cosa es que lo cobra. Esto nace de un error de la borda. Salta de una manera totalmente imprudente dentro del área. Va a ir el bombardero Silvera. Maximiliano Silvera. Creo que hubo otra amarilla, ¿no? Para D'Alessandro, puede ser. Yo estaba mirando a Silvera que acomodaba la pelota. Andrés, cualquier cosa. Sí, señor. Bien, bien. Gracias, Rodrigo. Va a pegarle Silvera. Hay penal para Cerrito. Once minutos de este primer tiempo. Acá está Rochette. Atándose los cordones, Fede. No, yo recién le decía a Martín que capaz que la demora del VAR. Es porque si era amarillo o roja. Porque como es un codazo directo, puede considerarla una agresión. Y de repente echarlo. O sea, más allá de cobrar el penal. Yo creo que eso es lo que terminan evaluando. A ver si era penal y roja por la agresión. Porque era un codazo directo. Capaz que él dice, penal es claro. Me quiero sacar la duda si no es para echarlo. Capaz que por ahí está la demora que se dio. Va a pegarle Silvera. En el arco de Camino Carrasco va a entrar a la pelota. El goleador de Cerrito, goleador de la C, goleador de la B. Va el bombardero. Prepara el once. Va a entrarle el número once. Acá está Esporto Chorbenta transmitiendo el duelo en el charrúa. Se para, abre las piernas. Prepara el once. El goleador. Manos en la cintura. Rochette todavía no se acomoda. Allá viene recién retrocediendo el guardameta para ponerse debajo de los palos. Mueve los brazos. Hacia derecha, izquierda. Le habla Matonte. Silvera. Prepara. Vuelve a moverse Rochette. Abre los brazos. Silvera. No se mueve. Irá el goleador. Bailonce, 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 bailonce. Prepara. Acá puede ser la oportunidad para Cerrito. Ya doce. Lo revisó el VAR. Y es penal para el conjunto de Marcenaro. Va Cerrito, va Cerrito, va Cerrito. Va Silvera, va Silvera, va Silvera. Gol, 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 de Cerrito, del bombardero, de Silvera, del goleador. Cerrito saca ventaja. Rochette fue para el otro lado. Mansita, suavecita, tranquilita, tranquilo, Silvera. Pon el primero a los doce con algo para marcar el 1 a 0 favorable al equipo de Cerrito. Definió como si hubiera sabido que Rochette iba a ir hacia su derecha. No le quiso dar potencia. Simplemente empujarla levemente para que vaya contra la red. Tras el error de la borda llega este penal bien sancionado por Matonte. Pero mucha calidad, ¿eh? Mucha calidad porque aparte hace como un amague previo. Un paso ahí en falso de Silvera que espera que el arquero juegue a la derecha, la coloca suave a la izquierda. Gran calidad del goleador de Cerrito para poner el 1 a 0. Golazo de Cololó. Sport 8-90. Llegó Emiliano. Emiliano entregó la pelota atrás para la borda. La borda en 9 y algo más tiene la pelota. Ganando Cerrito, brontando contra 0. Aquí Sport en el charrúa bajo lluvia. La pelota que va para el futbolista nacional Armando Méndez. Ahí está Armando Méndez, recupera Cerrito. Se viene a la carga el equipo de Cerrito por Damián González. Damián González va descargando para Villoldo. Villoldo tiene la pelota en el costado izquierdo. Va Villoldo. Villoldo trepa en ofensiva. Villoldo cerca de la media cancha. La saca dividida. Recupera para Nacional Cándido. Va a presionar para recuperar la pelota Flavio Escarone. Flavio Escarone para Perea. Perea que entrega la pelota para Jonathan Rodríguez. Jonathan Rodríguez coloca para Perujo. Perujo que la mete en dirección del Pelo Ortiz. Arrancabilitado Ortiz. Va sobre el fondo de la cancha. Va a colocar la pelota sobre el área. Saca la borda. Quedó bollando. Ahí está el gol. Ahí está. Ahí está. Silvera tiró. Gol. 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 De Cerrito. Del bombardero. De Cerrito. Del bombardero. De Silvera. De Maximiliano. Silvera. En la C. En la B. En la A. Tiene aguanta y tiene gol. Lo hace el bombardero Maximiliano Silvera. Diez minutos con treinta. Se la dejaron servida como agua para chocolate. Y aprovechó para marcar el segundo. Cerrito dos. Nacional cero días del segundo tiempo. Y una pelota que Nacional no logró sacar. Un rebote dentro del área. Y después la tranquilidad para no apurarse a definir. Y para una jugada que atacan por las espaldas de Cándido. Por el costado derecho. Bueno, una pelota profunda. Creo que después el pase final para Silvera. Que tuvo ahí el momento justo para poder resolver ese escarone que lo habilita. Y después define para empezar a, bueno, por lo menos inclinar un partido favorable a Cerrito. Otro doble error de la borda. Primero habilitando a Ortiz. Y después cuando tocan la pelota hacia atrás. La toca Ortiz. Él deja un rebote corto. Un cierre corto. Y le da la chance a escarone brillante. De no patear y pasar. Un gol que es un golpazo para Nacional. Un gol que tampoco es una locura para lo mal que defiende Nacional. Golazo de Cololó. Es el décimo gol de Maxi Silvera con la camiseta de Cerrito en el campeonato. Se vienen dos cambios en Nacional. Gonzalo Vega y Renzo Orihuela.